Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. En el escrito de acusación contra Nicolás Petro, la Fiscalía reveló que familiares de su ex esposa, Day Vásquez, prestaron sus nombres para ayudar a lavar más de mil millones de pesos. Noticentro 1, CMI, habló con Diego Henao, abogado de Nicolás Petro, quien asegura que el exdiputado es inocente y anuncia que se descarta cualquier negociación con la Fiscalía para hablar sobre la campaña presidencial de su padre. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Encuentran otros hornos crematorios clandestinos en Norte de Santander. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas encontró en Norte de Santander varios hornos bajo tierra donde las Autodefensas Unidas de Colombia habrían cremado cuerpos de personas víctimas del conflicto armado entre los años 2000 y 2004. Familiares de desaparecidos esperan con ansias que los antropólogos forenses encuentren a sus seres queridos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Durante la toma del gobierno nacional a Bogotá, el presidente Gustavo Petro anunció que condonará los créditos del programa Ser Pilo Paga. Al término de un consejo de seguridad en Kennedy, la localidad que es una localidad de Bogotá, el mandatario aseguró que la mejor forma de combatir la delincuencia es la educación, por lo que anunció una inversión de 134 mil millones de pesos para pagar entre el 50 y el 100% de los créditos de los estudiantes del programa Ser Pilo Paga. Serán cerca de 5 mil los jóvenes que se beneficiarán con esta medida. Durante el encuentro, la alcaldesa Claudia López reiteró su denuncia por la falta de policías en la capital. El presidente dijo que los policías que realizan labores administrativas tienen que salir a las calles. Mañana el gobierno nacional estará en Engativá y en Suba. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rusia lanza intensa ola de ataques contra Ucrania. Bombas, misiles y drones contra población civil. Crisis de la mayor inmobiliaria de China podría poner en jaque a la economía del país asiático. Cuba declara la crisis de combustibles y anuncia racionamiento de gasolina en la isla. Se cae a acuerdo en la Cámara de Estados Unidos y deja al gobierno a unas horas de tener que cerrar por falta de presupuesto para funcionar. Panamá registra más de 400 mil migrantes que llegaron a través de la selva del Darién. Más de la mitad son venezolanos. Alarmante crisis en Argentina. Cuatro de cada diez ciudadanos cayó en la pobreza. El Papa Francisco nombrará este sábado a un nuevo cardenal colombiano. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Rusia lanzó un nuevo ataque contra Ucrania usando decenas de drones y cohetes. Varios cayeron en zonas pobladas por civiles. En total fueron 44 drones shahed los que lanzaron las fuerzas rusas al sur de Ucrania. Por su parte, las defensas antiaéreas ucranianas afirman que lograron derribar 34 de estos aparatos no tripulados desarrollados en Irán, el que Rusia utiliza cada noche para destruir objetivos en el país europeo y así agotar la munición defensiva de las fuerzas de Kiev. Una parte de los drones había vuelto a alcanzar la región ucraniana de Odessa y en concreto, el distrito de Ismail, donde se encuentran los puertos ucranianos del Danubio. Estas infraestructuras portuarias, claves en la exportación del grano ucraniano ante el bloqueo ruso en el Mar Negro, han sido un objetivo prioritario de los ataques rusos en los últimos días. China reportó una grave crisis del gigante inmobiliario Evergrande, esto luego de conocerse que su presidente fue arrestado por el régimen asiático. El gigante inmobiliario chino Evergrande, que lidia con grandes dificultades económicas, afirmó que su jefe, Shu Jianjin, fue arrestado por actividades ilegales. Según el régimen asiático, Shu es sospechoso de ejercer actividades ilegales después de suspender la cotización de sus acciones en la bolsa de Hong Kong. Esto mientras aumenta la preocupación por el futuro de la promotora ante el creciente riesgo de liquidación. Según medios chinos, Shu está bajo vigilancia residencial, lo que no significa que haya sido detenido o acusado de un delito. La empresa se ha convertido en el ejemplo perfecto de la creciente crisis del sector inmobiliario en China, que ha visto como varias compañías de renombre se veían inmersas en un mar de deudas, alimentando los temores sobre la economía del país en general y sus posibles repercusiones a escala mundial. El gobierno de Cuba anunció medidas de emergencia ante la crisis que afronta por falta de combustible. El régimen cubano anunció medidas de ahorro energético y restricciones, ya que el combustible está descaso por las dificultades financieras para su importación. E indicó que las medidas de ahorro están dirigidas a asegurar la vitalidad de las principales actividades de la población y la economía como agricultura y servicios prioritarios en sectores como la salud y el turismo. También mencionó que el transporte público sufrirá los efectos de la limitación de combustible, por lo que algunas actividades serán suspendidas. Las restricciones se aplican a todos los ciudadanos por igual. Por su parte, el ministro de Energía y Minas explicó que Cuba consume unas 120.000 a 130.000 toneladas de combustible diésel mensualmente. Y en las últimas semanas, los cortes en el suministro eléctrico se han incrementado, con apagones que llegan a afectar por momentos hasta el 27% del país. Cuba tiene un sistema eléctrico que se encuentra en una situación poca estable, con sistemas de generación y distribución obsoletos y un déficit en mantenimiento e inversiones. A esas contingencias se suman los problemas financieros del país para adquirir combustibles y recursos en el extranjero en medio de una situación de crisis económica que las autoridades califican muy compleja. En Estados Unidos, republicanos de la Cámara de Representantes rechazan el proyecto de financiamiento temporal que se había pactado en el Senado para evitar el cierre del gobierno federal. Los congresistas conservadores no consideran que el plan del Senado para financiar el gobierno más allá de la fecha límite que se cumple mañana a la medianoche, tenga un espíritu bipartidista. Con esta decisión, el ala dura de los republicanos pone contra las cuerdas al gobierno Biden, que a partir del sábado tendrá que anunciar recortes y cancelar pagos a pensionados y veteranos si no se logra un acuerdo en el Congreso. Y entre tanto, los republicanos de la Cámara de Representantes iniciaron el proceso de juicio político contra el presidente Joe Biden. Según los conservadores, Biden utilizó sus influencias cuando era vicepresidente de Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama para ayudar a su hijo Hunter y a otros familiares en negocios presuntamente irregulares con China. Para los demócratas, estas denuncias son una maniobra política de los republicanos para distraer la atención del cerco judicial sobre el expresidente Donald Trump. Panamá registró el récord de 400.000 migrantes que llegan al país por la selva del Darién. Según cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá, hasta la fecha 399.606 personas ingresaron al país. Récord histórico a comparación del 2022 que ingresaron 248.800. El Darién no detiene a los migrantes. Al menos 37 han muerto allí este año, según datos del Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. A las muertes se suman los robos, asaltos y violaciones que sufren los migrantes. Por su parte, las autoridades de Panamá claman por más cooperación internacional para administrar el creciente flujo migratorio, que ha llevado al límite las capacidades de Estado y los organismos mundiales que asisten en el Darién a los viajeros en tránsito. Y se disparó la pobreza en Argentina. Cuatro de cada diez ciudadanos de ese país cayó en pobreza este año. Asimismo, el nivel de indigencia está cerca del 10%. La pobreza en Argentina alcanzó el 40.1% y la indigencia o pobreza extrema el 9.3% de la población en el primer semestre del año 2023, antes de la devaluación implementada por el gobierno. De este modo, la pobreza afectó a más de 18 millones de personas y la indigencia a 4.300.000 personas. Según los datos oficiales proyectados para todo el país y no solo a los conglomerados urbanos medidos por las estadísticas oficiales. El dato es el más alto registrado en el país por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, desde el pico del 42% alcanzado durante la severa crisis de la pandemia en el año 2020. Y los expertos en estadísticas sociales prevén que el segundo semestre empeore con la aceleración de la inflación, que este año podría llegar hasta el 190% según algunas estimaciones privadas. El Papa Francisco nombrará nuevos cardenales y uno de ellos es colombiano. El próximo sábado 30 de septiembre, el Papa nombrará a 21 cardenales, entre los que se destaca el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien tendrá dentro de sus funciones la elección del sucesor de jesuita argentino o inclusive convertirse en el nuevo sumo pontífice. La ceremonia se conoce con el nombre de consistorio. Esta será la novena ocasión en la que se lleve a cabo este acto litúrgico en lo que va del papado de Francisco desde que fue elegido en el 2013. El futuro cardenal, Monseñor Aparicio, afirmó que el Papa Francisco siempre tiene especial recordación por Colombia y manifestó que él sabe las heridas de la historia del país. El arzobispo de Bogotá recibirá el anillo y la virreta cardenalicia junto a otros 20 religiosos de manos del Papa Francisco. El gobierno de California aprobó la ley 760 del Senado que exige baños neutros de género para las escuelas. El proyecto exige que el baño cumpla algunos requisitos como tener carteles que indiquen que el baño está abierto a todas las personas, estar sin llave, ser de fácil acceso para cualquier estudiante y estar disponible durante el horario escolar. Esta ley se ejecutará a partir del 1 de julio del 2026 con el fin de ampliar las protecciones para la comunidad LGTBI del Estado. La moda se une a la tecnología y la inteligencia artificial en un desfile del Milan Fashion Week. La casa de moda alemana Vossa fue la encargada de presentar su colección de otoño-invierno 2023 por medio de la creación de un performance que hacía alusión a las oficinas del futuro, donde la tecnología y las capacidades humanas se unen. En esta intersección se encontraba a Sofía, una robot creada por la empresa china Hanson Robotics, la cual se robó la atención de todos y fue definido por la marca como lo más destacado del evento. Su papel durante el desfile fue recibir a los invitados en la entrada del centro de conferencias. La robot interactuó con los visitantes gracias a su capacidad de reconocer rostros, estos con las manos e incluso registrar expresiones emocionales humanas en una conversación. La colección de voz se denominó Corporate y se desarrolló en una realidad llamada Tecnotopia. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Hoy nuestro invitado especial es el doctor Ovidio Claros, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, que aglutina además a 59 municipios de Cundinamarca. Llega usted, doctor Ovidio, buenas noches. Gracias por aceptar esta entrevista a una empresa de empresas. Gerardo, muy buenas noches, un placer volver a vernos. Y bueno, en esta que ha sido la casa mía desde hace muchos años. Recuerdo cuando llegamos aquí en esos inicios con Fernando Calderón, España, con Yavid. Sí, señor. Y ahora verlo usted crecer y verlo acá al frente del potro. Doctor Ovidio, le decía, la Cámara de Comercio, fundada en 1878, va a estar acompañándose ahorita el 6 de octubre. Es una empresa de empresas. 145 años, Gerardo. Y voy a tener el honor de estar presidiendo los 145 años. Bueno, se cumplen ahora, en el próximo mes. Vamos a estar en el Centro de Conciliación y Arbitraje, que ha programado unos eventos en la ciudad de Barranquilla. Y el día 6, cuando termina lo de arbitraje y conciliación, vamos a estar cumpliendo los 145 años. Pero además, 40 años también de tener el Centro de Conciliación y Arbitraje, que es un modelo para todo el Estado colombiano. Y para la resolución de conflictos pacíficamente. Claro, porque es un modelo precisamente para evitar todos esos tiempos que en la justicia ordinaria tenemos, que son tan extensos, y que no le permiten a los colombianos que tengan una solución temprana a sus casas. Y cuando los casos se resuelven, pues ya el tiempo se ha encargado de que el derecho se pierda en sí mismo. Doctor Ovidio, comencemos con el tema político puntual, luego de esa controversia de dos meses, después de la renuncia del doctor Nicolás Uribe, su antecesor, porque usted es el candidato que quería el presidente Gustavo Petro que fuera. La Junta votó, no eligió, después hubo un listado de mujeres que nunca se llevaron las hojas de vida, y solo usted quedó como candidato único. ¿Qué significa ser en una empresa tan importante como la Cámara de Comercio de Bogotá el candidato del presidente de la República? Pues, Leonardo, mire, eso tiene una historia real que además usted la conoce muy bien, porque usted cubrió Congreso en esa época, estamos hablando del año 2002. Sí, señor. Y de primera mano usted fue testigo, como yo en la Comisión Primera hice una tarea frente al no a la reelección. Y cómo efectivamente argumenté jurídicamente por qué no, y hablé de la Revolución Francesa en 1789, de esos legados constitucionales, de acabar ese tema de tener un individuo manejando poderosamente el Estado a través del Ejecutivo. Y en esa rememoranza y en esa discusión que se dio del Congreso, jamás estuve de acuerdo con ese tema. Nunca se ha hecho ese debate. Y a partir de ahí conoce el país, efectivamente lo que ha venido pasando, debate pendiente sobre si eso fue bueno o fue malo para el Estado colombiano. Ahí me conozco con Gustavo Petro. Recuerde, él estaba al lado izquierdo, yo estaba acá en el otro lado. Yo acababa de llegar, de dejar la Contraloría de Bogotá, y había pasado a ser congresista. Cuando llegué allá y nos abordaron con el tema de la reelección, hubo coincidencias y nos conocimos. O sea, para mí no es desconocido el presidente. Claramente no. Y él sabe cómo actúo. Usted vio cómo actúo yo también dentro de ese Congreso. ¿Cuáles fueron mis posturas? Y bueno, el tiempo en televisión que es tan corto no nos permite extendernos, pero claramente desde ahí me conozco con el presidente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Alguien del grupo de ellos me dijo un día, doctor Ovidio, ¿a usted le interesa la Cámara de Comercio? Y le dije yo, evaluémoslo. ¿Qué es la Cámara de Comercio? ¿Alguien es el presidente de la Junta Directiva del doctor Julio César Ortiz, que a propósito fue abogado al presidente? No, Julio César no había llegado todavía a la Junta. Y efectivamente empecé yo a mirar la Cámara de Comercio de Bogotá. Hoy en día estoy muy contento, de verdad, de ver lo que es la Cámara de Comercio. Una organización de verdad al servicio de Colombia, al servicio del país, especialmente y específicamente Bogotá, Cundinamarca. Y pues hombre, lo que hay ahí son siete filiales, son siete negocios importantísimos, más lo que es la Cámara de Comercio en sí. O sea, es un mundo completamente diferente y llegamos ahí a hacer lo que siempre hemos sabido hacer, trabajar, transformar, aportar. Estamos mirando cómo desde el Plan Nacional de Desarrollo, del artículo 74, que nos está permitiendo hablar precisamente, y ahí hay un discurso coherente, es mirar la Cámara de Comercio de abajo hacia arriba, involucrar a los tenderos, involucrar al comercio informal, cómo logramos que esta gente se formalice, cómo les podemos hacer seguimiento, cómo los fortalecemos. Permítame un momento, doctor Ovidio, antes de pasar a esos detalles de lo que es y la Cámara de Comercio, de quiénes son sus afiliados y de lo que usted va a hacer. Terminamos con el plano político. Hubo presión del gobierno para que usted fuera elegido. Usted fue elegido ayer con mayoría calificada, ocho de doce votos de la Junta Directiva, que es la mayoría calificada necesaria. Y hubo un voto que fue fundamental, que fue el de Milts Colombia, para hacerlo. Y dicen el presidente, la Casa Nariño influyó, aunque pues el presidente siempre, los presidentes tienen un candidato. Pero ¿por qué generó tanta controversia su nombre entre los demás miembros de la Junta? Gerardo, y usted es testigo excepcional de eso. Yo no soy un hombre que llegue a quedarme callado, ni que llegue a no hacer. Yo llego a hacer. Y cuando transformamos, generamos polémicas. Porque el que no hace y simplemente deja hacer, deja pasar, seguramente no genera polémicas. Siempre, si usted ve cuando estuve en la Contraloría, hice una Contraloría excepcional. La saqué a la calle, trabajé con las comunidades, monté programas como el de fiscalización por nuestro bienestar. La prensa siempre estuvo ahí como testigo excepcional de todo lo que hice. Luego vendrán las controversias, y a algunos les gustó, a otros no les gustó. Unos dijeron una cosa, a otros dijeron otra cosa. Pero aquí llegamos claramente, por lo que te acabo de decir, y además llegamos a hacer este trabajo porque nos parece... Borrón y cuenta nueva, ya se posiciona el lunes y arranca el trabajo. Pero además, los que votaron sí o los que votaron no, para mí están en un plano de igualdad en el miramiento o vídeo claro de aquí por ahí. Institucional. Institucional. Aquí simplemente hay unas tareas por hacer que están plasmadas. No me las voy a inventar yo. Están en el Plan Nacional de Desarrollo. Sobre esa base nos vamos a mover. Eso es lo que vamos a fortalecer. En una entidad donde hay una universidad, hay una pluralidad de negocios para realizar, es un sector privado, recibe un 82% de una tasa, y efectivamente sobre esos presupuestos... Además, llega un momento donde el presupuesto se empieza a debatir para ver las líneas de trabajo que vamos a hacer para el año entrante. Comencemos entonces puntualmente ya el fondo. ¿Qué es la Cámara de Comercio, doctor Ovidio? Bueno, una institución de carácter privado, que efectivamente recibe de unas personas, que son los comerciantes, un dinero. ¿Por qué? Por el registro mercantil. ¿Quién se lo da? Se lo da al Estado. El Estado le permite que se haga ese recaudo y sobre esa base haga unas inversiones. ¿Esos son recursos públicos? Sí, claro. Pero también tiene recursos propios, porque no se ha quedado ahí, que eso es lo lindo de la Cámara de Comercio. Es decir, la Cámara con dineros públicos y privados, porque es una... Ahí, digamos, hay una asociación público-privada también para que efectivamente reinvierta. Y han reinvertido bien, han hecho una tarea bonita. Y hoy tú ves cómo tienen siete filiales, Corferias, por ejemplo, para hablar de una de ellas. Es un modelo exitoso. Es un modelo de negocio que cuántos no quisieran tener en el mundo entero. Por hablar solamente de uno de ellos. Doctor Ovidio, y el tema del presupuesto, ¿cuál es el presupuesto de la Cámara de Comercio? El propio y lo que recauda anualmente, digamos, por la edición mercantil. Vamos a ver para el año entrante en cuánto queda ese presupuesto. Pero yo, incluso, a partir del lunes, oficialmente, voy a arrancar mis tareas dentro de la Cámara de Comercio. No quiero generar prevenciones, porque todo lo que diga aquí, como dicen, será usado en tu contra. Y en este caso, en mi contra. Entonces, sobre las bases que me entreguen, sobre esas bases, voy a trabajar. Sobre el monto que me entreguen y sobre las ideas que yo traigo que quiero plasmar ahí en la Cámara de Comercio. La mayoría de empresas afiliadas a la Cámara de Comercio son microempresas. Es decir, una peluquería, una panadería, una miscelánea. ¿Y cuántas de esas hay en la Cámara de Comercio, doctor? No, pues son el 99.3%. A ellas hay que fortalecerlas. ¿De cuántas empresas en general? A ellas son 5.000. No, de 500.000. 500.000, las que están ahí. De 500.000, tener usted un universo de las MIPIMES que corresponde a ese porcentaje, 99.3%, eso es una página donde ahí tiene que estar concentrado y centrado un trabajo de la Cámara de Comercio. Pero además lo vienen haciendo y lo vienen haciendo bien. Usted ve cómo hay unos clústeres, por ejemplo. Sobre esos clústeres hay una parte de comercialización donde se comunican entre todos y sacan un producto donde se benefician todos, cada uno articulado, y todos generan una productividad y una ganancia para cada uno de ellos. Con usted como presidente, ¿qué capacitación van a recibir esos pequeños empresarios? Bueno, es que hay de todo. La Cámara de Comercio tiene un potencial a través de la universidad que es la uniempresarial. Muchos colombianos... Y si usted sale y hace una encuesta, hoy por hoy, si la gente conoce la universidad, la Cámara de Comercio, le va a decir, yo no sabía que la Cámara de Comercio tenía universidad. Entonces, ¿qué queremos hacer con la universidad? Mirar cuál es su estado financiero, que no lo conozco hoy. Lo voy a conocer el lunes. Sí, señor. Mirar a ver cómo podemos rescatar esa universidad para colocarla al servicio de quién. De los tenderos, de las MIPIMES y de todos los demás de ahí para arriba. Y poderles brindar planes y programas de educación que los fortalezcan, que los asome a la tecnología, que les enseñemos a manejar su propio negocio y llevar a los hijos de ellos a que tengan oportunidades para que sean profesionales también. Técnicos también, si lo quieren, ¿no? Pero vamos a revisar eso muy puntualmente. Vamos a ver cuál es el estado financiero y mirar a ver si podemos tener acceso, Gerardo, a que ellos puedan tener créditos blandos a través de la solidaridad, ¿no? Que ese es uno de los elementos del artículo 74 y que ese es uno de los elementos que quedó en ese Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? Está Mauricio Toro, por ejemplo, en este momento manejando el ICT. Sí, señor. Es el estado y con él nos podemos sentar. Está la ministra de Educación. Es interlocutar con ellos, unir todo esto. Y la articulación. Claro, articular eso y mirar a ver cómo logramos que la Uniempresarial llegue, por ejemplo, por la noche a las diferentes localidades en Bogotá donde hay unas moles de cemento, los grandes, los megacolegios. Por la noche, ¿qué hacen? Pero ¿esa universidad es física o virtual, doctor Ovidio? Hay de las dos. O sea, hoy en día los programas pueden ser o físicos o virtuales. ¿Y dónde tiene la sede de San Luis? Yo, por ejemplo, lo desconocía. Ese es uno de los grandes programas. No, no nos comunicamos, no le comunicamos a quienes son nuestros asociados y al resto de la comunidad que tenemos una universidad. Queda ahí pegadita a la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Ovidio Claro es el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, una empresa que cumple 145 años este próximo 6 de octubre que van a conmemorar en la Costa Caribe. Y después de comerciales nos va a responder qué influencia tuvo la poderosa congresista de la Alianza Verde, Olga Lucía Velásquez, la esposa del doctor Ovidio Claros, en su elección, si fue que la tuvo. Ya volvemos. Regresamos con el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, abogado de la Universidad Libre con dos especializaciones y un magister, doctor Ovidio, excontralor de Bogotá también, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué influencia tuvo su esposa muy cercana al presidente Gustavo Petro y que jugó un papel fundamental en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo para su elección? Olga Lucía es una mujer, como ella misma dice y tiene un programa en televisión que se llama Mujeres Berracas. Eso es ella, una mujer berraca. Es una mujer que se ha hecho sola, al igual que lo he hecho yo. Ella tiene vida propia y yo tengo vida propia. Y las decisiones de ella las toma ella en ese contexto. Puntualmente, sobre mi llegada a la Cámara de Comercio, Gerardo, queda claro que yo me conozco con el presidente de la República desde el año 2002. Mucho antes que su esposa con él. Claro, es que 2002, estamos en el 2023. ¿Y usted es petrista, doctor Ovidio? Yo soy un hombre de centro, fíjese. Yo soy un hombre, y usted me conoce, es testigo de sección, de cuál ha sido mi actuar. Pero hay cosas que convergen dentro del ideario, por ejemplo, del gobierno actual. Y que yo comparto, y que además no es nuevo, porque usted me oyó en el Congreso decir muchas cosas. En el Congreso propósito, donde usted estuvo, doctor Ovidio, sus críticos y la gente de la oposición decía es que la Cámara de Comercio se la van a dar al doctor Ovidio por ser el esposo de la doctora Lucía Velásquez porque es el agradecimiento del presidente Petro al papel fundamental que ella jugó en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Eso no tiene nada que ver? No, no es cierto. Claramente no. Yo creo que yo tengo vida propia. O sea, yo no necesito tener a Lucía Velásquez detrás mío. A sus 66 años usted ya se ha hecho... Sí, no, yo creo que he hecho una hoja de vida propia. Es decir, una persona como yo pues lo digo sin ninguna arrogancia, sin ninguna jactancia. Gerardo, ¿qué ha recorrido todo lo que yo he recorrido? Primero, yo no he andado pidiendo puesto, ¿no? Y no lo digo para que no suene pues de jactancia, pero a esta altura de mi vida no ando pues golpeando puertas. Oiga, consígueme un empleo porque... No, yo ya fui... Pero se empleó a fondo para que le dieran este. Fui presidente de la rama judicial, ¿no? Y por eso tengo un pasaporte diplomático de por vida como reconocimiento a esa labor que se da. Fui contralor de Bogotá, fui congresista. ¿Gerente del Instituto de Seguridad de Cundinamarca? Gerente de instituciones, no solamente... De varias instituciones, fíjate. Entonces, he sido gerente, bueno, de todo. Fui alcalde, de todo he sido yo. ¿Alcalde de dónde? Yo empecé siendo alcalde en Jerusalén, en Cundinamarca, cuando entré aquí y estuve encargado precisamente de algunos otros. O sea, he estado en las tres ramas del poder público. Sí, señor. No me he quedado en ninguna, pero he estado en todas. Y en todas he hecho la tarea como se debe de hacer y como se tiene que hacer. Doctor Ovidio, volvamos a... Pero te dejo claro, Gerardo, tajantemente, Olga Lucía Velázquez tiene vida propia. Es una mujer, es verdad que es una mujer con una gran capacidad técnica y lo ha demostrado en el Congreso y lo sigue demostrando. Y Ovidio Claros pues tiene también un historial, un recorrido y ahí está la historia vivida. O sea, ¿a qué llego yo a la Cámara de Comercio? A contribuir porque comparto inclusive todos estos temas del Plan Nacional de Desarrollo. Todo el debate que hay sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Y llego a trabajar en pos de eso. Hoy estoy aquí con Saco y Cormata, pero usted sabe que yo también tengo la capacidad de quitarme este saco, quitarme esta corbata, irme a las tiendas, trabajar con los tenderos, trabajar con los demás arriba, trabajar inclusive con los grandes empresarios que me apoyaron para llegar a la Cámara de Comercio. Y perfecto, y lo hago. Doctor Ovidio, y de esa Cámara de Comercio por propósito, que es una empresa gigantesca, tiene seis vicepresidencias, una de fortalecimiento empresarial, una de relaciones internacionales y cooperación, de competitividad jurídica. ¿Cuántos empleados tienen la Cámara de Comercio? Pues me han dicho porque todavía no he pedido la nómina, no lo puedo hacer. Pero si usted lleva un mes de hacer el cargo, no, pero llevo trabajando precisamente los elementos propios para hacer una buena tarea al interior de la Cámara de Comercio. Pero he sido respetuoso de no pedir las cifras, sino a partir del lunes... Oye, usted lo ha enseñado antes de traer la bestia. No, porque no quiero llegar con prevenciones, no quiero llegar diciendo lo que no debo decir, sino haciendo lo que tengo que hacer. ¿Y qué le contaron que cuántos empleados hay? Déjeme contarle algo, Gerardo. No, pero esa para que no nos dispersemos. ¿Cuántos empleados le dijeron que tenía la Cámara de Comercio? Más de mil empleados. ¿En todas sus dependencias? En todas sus dependencias. Sí, señor. Más de mil empleados. ¿Y usted me decía entonces? Es que, Gerardo, hay algo, por ejemplo, en la pregunta que me hacías y que se me quedó ahí cojo. Yo trabajé, en mis inicios, fue el primer empleo formal que tuve con don Lazar Gilisky y con el papá, el abuelo. Sí, señor. De Gabriel Gilisky, que hoy son súper exitosos. Y que ese voto, que fue el octavo, el del representante legal de Mills Colombia, que hace parte de Nutresa, que ahora es de los Gilisky, para que se determinara su votación. Pero ya, ya dijimos que la votación era la elección. Pero quería contarle eso. O sea, yo tengo un antecedente también con ellos. Yo trabajé en la empresa Atila de Colombia de Andina de Herramientas. Fui mensajero de la empresa de don Isaac Gilisky y conversé con él. Y don Isaac, que tiene una memoria impresionante ya a sus años, recordó esas épocas de mi juventud cuando yo era empleado de ellos. Y la recordamos. Y nos reímos. Y me dijo incluso jocosamente, y todavía estoy vivo. Y de verdad que me emocionó mucho poder conversar. O sea, usted se reunió con don Isaac y con don Gabriel. Conversamos. Vía telefónica, porque usted sabe que ellos están lejos de Bogotá. Y efectivamente, todo eso ha contribuido a que todo esto se hubiera dado. Y se dio. Y esos ambientes no los conoce, esos intrígules, pues digamos, casi nadie en el país. Pero hay que contarlo para que la gente sepa las realidades. Porque hay realidades deformadas que llevan precisamente a decir cosas que son inexactas. Esas cerca de 500 mil empresas donde el 99,3% dice usted son mini empresas y pequeñas empresas, muy pocas, grandes empresas, ¿cuánto le aportan al Producto Interno Bruto de Colombia? 32% del PIB. Imagínate, eso es una locura. Ahora, cuando integramos Bogotá con Dinamarca en el tema de región, hay una cantidad de cosas por hacer. El comercio florece con el tema de la región, con todo lo que se está haciendo. Y curiosamente, curiosamente, fíjate lo que son todas esas coincidencias. Olga Lucía Velázquez fue la alta consejera para la ciudad-región. Sí, señor. ¿No? Es que la Cámara de Comercio decíamos que tiene además Bogotá y 59 municipios de Cundinamarca. Correcto. Chía, Cajicá, Cipaquira, Cáquesa, una cantidad. Y los que se quieran sumar, ¿no? Y usted decía que uno de sus planteamientos a trabajar es fortalecer el agro, el agro urbano y el agro de la región. ¿Cómo va a ser eso? Tenemos el regiotrán para que no se me quede ahí en el aire, ¿no? Y tenemos algunas dificultades ahí en ese entorno nación, distrito, departamento. Esa es una de mis tareas, mirar a ver cómo yo logro desentrabar algunos elementos que hay ahí que pueden perturbar ese hecho cierto. Tenemos que sacar a los campesinos para que efectivamente logren a través de esos elementos de lo que se trabajó en el tema de región, a través de eso, la discusión, ¿hacemos el regiotrán solo para transporte de mercancías o lo hacemos con pasajeros? ¿El gobierno quiere mercancías en el nacional, el distrital quiere pasajeros lo mismo que la gobernación de Cundinamarca? Y hay que llegar a un entendimiento, ¿no? Y usted va a ser facilitado de ello. Ser parte, exacto. Y esa es la palabra de Coda Gerardo, facilitador, ¿no? Para que podamos, ¿qué? Ganar todos. Es decir, teniendo en cuenta sus buenas relaciones con el gobierno nacional, con el presidente de la república, para dejar esas diferencias porque no han dado la aprobación ambiental para ese regio trans y entonces se queja la alcaldesa, se queja el gobernador de Cundinamarca, Claudia López, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, porque el ministro Camargo dice que no, que eso es para transporte solamente. ¿Por qué usted lo ve así en principio? ¿Debería ser para transporte o por qué debería tener pasajeros? Vamos a mirar cuáles son los puntos de vista que hay ahí y mirar a ver cómo nosotros podemos ser lo que dice la norma. Somos un órgano asesor y consultor del gobierno. Sobre esa base también movernos y facilitar para que ese comercio fluya entre las regiones que tenemos. Y en este caso, en la región que somos, Bogotá, Cundinamarca. Y entonces lograr que el campesino que tiene dificultades en esas vías terciarias logre sacar su producto para traerlo a Bogotá y cómo lo puede comerciar. Y los vamos a acompañar. Que vamos a hacer lo mismo que hacemos en Bogotá. Así nos cueste un poquitico más en términos financieros. Pero es también permitirle al campesino que se formalice y que el campesino pueda hacer en un sistema, por ejemplo, de lo que es la cadena alimentaria entre Cundinamarca y Bogotá. Cómo podemos que ellos se fortalezcan y sean verdaderos empresarios. Y ahí tiene que estar la Cámara de Comercio. Y hablando de esos empresarios, ¿es difícil hacer empresa en Colombia? Por ejemplo, burocráticamente los trámites son muy complejos o eso es más rápido? Yo creo que sí, Gerardo. Hay que darle una revisión puntual precisamente al sistema que tenemos hoy imperante en Colombia. Cómo efectivamente podemos descargarle un poquitico a esa carga pesada que traen algunos comerciantes. Y en eso vamos a trabajar y vamos a interlocutar con el Gobierno Nacional y con el mismo Congreso para mirar a ver cómo aliviamos cargas. Porque aquí un emprendedor que termina siendo un empresario siempre se queja de que en los cinco años que es como el promedio de si vivo o muero entonces no morir en el intento durante ese promedio de cinco años y que los indicadores del desaparecimiento de los cinco años sean no hacia arriba y no hacia abajo. A propósito de hacia abajo doctor Ovidio de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio que encontré en su página web dice que entre enero y agosto que es la última cifra que tienen se crearon 63.115 nuevas empresas en la Cámara de Comercio pues con registro mercantil con matrícula. Pero que eso representa una disminución del 4,2 en relación con 2022 ¿le preocupa? Claro porque tenemos que ir aumentando y no decreciendo entonces hay que mirar qué es lo que está pasando pero mira que las cifras no varían en el promedio histórico que es lo que he visto yo hasta ahora con los pocos elementos que he tenido pues para hacer este tipo de valoración y de juicios pero qué es lo que tenemos que hacer puntualmente lo que te acabo de decir Gerardo es llegarle a estos que son emprendedores que se formalizaron para que ese alto porcentaje que está ahí no desaparezcan porque en la medida en que ellos se fortalezcan y sean empresarios podamos suministrar las cosas al interior del Estado en sí mismo estamos ganando todos los economías y la economía se reactiva. Pues buen éxito doctor Ovidio en la presidencia de la Cámara de Comercio que asume el próximo lunes 2 de octubre un hombre controvertido se lo acepta en todos los cargos que ha tenido contralor magistrado congresista y es nuestro invitado de hoy que tuvimos durante media hora aquí en Entrevistas Canal 1 a ustedes señores televidentes muchas gracias por la sintonía doctor Ovidio muchas gracias por aceptar esta entrevista con todo gusto Gerardo estamos aquí siempre y permanentemente a su disposición y los invitamos a permanecer conectados porque ya vienen noticias en Noticentro 1 CMI buenas noches Noticentro 1 CMI Nicolás Petro utilizó testaferros para ocultar aumento injustificado de su patrimonio dice Fiscalía inmuebles y automóviles que compró Nicolás Petro fueron puestos a nombre de familiares de su ex esposa Day Vásquez abogado del hijo del presidente advierte que ya no habrá negociación con la Fiscalía Justicia Especial de Paz admite a Simón Trinidad Ex Farc piden su repatriación anulan candidatura de Rodolfo Hernández presidente Petro critica decisión aparece nuevo horno crematorio utilizado por las desaparecidas autodefensas gobierno anuncia con donación de créditos a 5.000 estudiantes elecciones en riesgo en 166 municipios advierte misión de observación electoral comercializadoras de energía se declaran en crisis financiera 2 billones y medio de pesos para plan de reactivación de la construcción anuncia el gobierno con Claudia Palacios y Margarita Ortega iniciamos nuestra segunda hora de noticias el exdiputado Nicolás Petro utilizó como testaferros a familiares de su ex esposa o entonces esposa Day Vásquez para ocultar un incremento injustificado de su patrimonio así lo revela el escrito de acusación elaborado por la fiscalía en el que además se muestra la lista de personas que entregaron dinero al hijo del presidente Gustavo Petro para la campaña electoral en un documento de 86 páginas la fiscalía describe los hechos por los que llevará a juicio a Nicolás Petro por lavar más de mil millones de pesos el ente investigador asegura que Petro usó los nombres de varios familiares de su expareja Day Suris Vásquez para comprar una mansión y un vehículo de alta gama como comprador una vez más el señor César Emilio Vásquez buen día tío de la señora Day Suris del Carmen Vásquez a través de lo cual se invierte oculta y encubre su origen porque según su dicho no era bien visto que el hijo del presidente figurara en un negocio de esa magnitud Day Vásquez y sus familiares eran testigos de la fiscalía en el juicio contra Petro quien para lavar el dinero dice la fiscalía recibió altas sumas de políticos ex narcos y hasta de un congresista entregadas incluso por algunas personas no relacionadas con su rol de diputado como el caso del señor Samuel Santander López Sierra Oscar Camacho Pedro Flores Camilo Burgos Máximo Noriega Gabriel Ilzaca Jorge Roballo entre otras en el documento la fiscalía advierte que las penas por los delitos cometidos por Petro pueden alcanzar hasta los 30 años de cárcel en diálogo con Noticentro 1 CMI Diego Henao abogado de Nicolás Petro anunció que se descarta una negociación con la fiscalía sobre la supuesta violación de los topes electorales de la campaña presidencial Diego Henao quien asumió hace contados días la defensa de Nicolás Petro habló por primera vez sobre el proceso contra el hijo del presidente Gustavo Petro asegura que Nicolás es inocente y que lo demostrarán en el juicio ahora está en manos de un juez de la república un juez de la justicia especializada dirimir el conflicto y es quien va a dirigir el devenir del proceso eso nos da mucha tranquilidad creemos firmemente en la institucionalidad el abogado indicó que está descartada una negociación con la fiscalía sobre temas electorales pues el propio ente acusador fue el que cerró esa posibilidad el señor fiscal la abrió y el señor fiscal la cerró al radicar el escrito de acusación yo ni siquiera voy a decirlo mucho más plano a mí ni siquiera me preguntaron el jurista asegura tener las pruebas para demostrar que Nicolás Petro es inocente la jurisdicción especial para la paz aceptó el sometimiento de juvenal Ovidio Ricardo Palmera conocido como Simón Trinidad ex jefe de las FARC así lo reveló esa jurisdicción en medio del encuentro constitucional que se desarrolla en Girardot Ana María Cuesta con los detalles Ana María buenas noches compañeras feliz noche las saludo desde Girardot donde la justicia en pleno se reúne en una cumbre convocada por la corte constitucional la noticia del día estuvo por cuenta de la jurisdicción especial para la paz que aceptó el sometimiento de Simón Trinidad el ex comandante del bloque caribe de las FARC que lleva casi 20 años purgando una condena en los Estados Unidos cualquier beneficio que reciba Simón Trinidad estará sometido a la decisión de ese país la situación de Simón Trinidad es una situación que involucra autoridades judiciales de dos países él tiene unas condena en los Estados Unidos está en una prisión de alta seguridad allí y está sometido a unas autoridades judiciales en ese país lo que sucedió hoy el anuncio que hemos hecho tiene que ver con nuestras competencias como autoridad judicial nacional él tiene aquí una cantidad muy importante de procesos en el encuentro la procuradora general le respondió al presidente Petro sobre la defensa que hizo él en las últimas horas de la participación política del candidato Rodolfo Hernández el presidente asegura que las sanciones de la procuraduría desacatan la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos y la procuradora dice que lo que debe cumplirse es el reciente fallo de la corte constitucional el órgano de cierre en Colombia en una democracia como la nuestra es la corte constitucional el presidente Petro abrió la cumbre y sin referencias directas aseguró que lo han presionado para detener el flujo irregular de migrantes a los Estados Unidos solo por hacer alguna incidencia a mí se me ha propuesto detener casi que a la fuerza la inmigración no me veo yo con un látigo pegándole a los inmigrantes que cruzan por nuestro territorio tratando de impedir que lleguen a los Estados Unidos el presidente se refirió a la crisis climática advirtiendo que si no se toman medidas Colombia será inhabitable en el año 2070 alguien dirá de dónde saca Petro eso que Colombia será inhabitada de la ciencia la presidenta de la corte constitucional se refirió a una preocupación de la corte por la presencia de mercurio y la contaminación de los ríos del país el río más importante Colombia está prácticamente moribundo me despido desde Girardot Ana María Cuesta Noticentro 1 CMI Ana María gracias y dirigentes del partido comunes que surgió de los acuerdos de paz del gobierno con las FARC celebraron la decisión de la JEP de admitir a alias Simón Trinidad y pidieron que se estudie su repatria como un primer paso que podría concluir con la repatriación de Ricardo Palmera conocido como Simón Trinidad calificaron los dirigentes del partido de los comunes la decisión de la JEP de aceptar el sometimiento del excomandante de las FARC El gobierno norteamericano ha mostrado su respaldo al proceso ha respaldado abiertamente la jurisdicción especial para la paz y nos parece que sería un gesto muy importante del gobierno de los Estados Unidos y de la justicia norteamericana permitir que regrese Simón Trinidad al país Por su parte el senador Iván Cepeda quien ha conversado seis veces con Simón Trinidad considera que es conveniente y necesaria su repatriación para la colaboración con la justicia que él ha ofrecido Yo esperaría que ojalá el señor Ricardo Palmera pudiera ser trasladado a Colombia pues que continúe cumpliendo la sanción que le ha sido impuesta pero en la posibilidad de colaborar presencialmente en los procesos que le atañen en la JEP La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se encontró en norte de Santander nuevos sitios que las autodefensas usaron como hornos crematorios bajo tierra para desaparecer a sus víctimas y facilitar el encubrimiento de esos crímenes Estos son los hornos que presuntamente usaron paramilitares para cremar a sus víctimas con el fin de desaparecerlas Hechos aberrantes que se habrían dado entre el año 2000 y 2004 Están ubicados vía Juanfrío área rural de Villa del Rosario norte de Santander zona de frontera A través de nuestras excavaciones y de nuestro equipo profesional forense haciendo labores un poco de reconstrucción de las áreas de cómo funcionaba este trapiche e ir contrastándolo con los posibles modos de disponer cuerpos allí Se construyeron en 1960 para la producción de panela sin embargo en varios testimonios paramilitares como alias El Higuano y Salvatore Bancuso revelaron parte de sus actos en este lugar La posibilidad de encontrar todavía estructuras óseas estructuras dentales que puedan corresponder a los cuerpos de quienes fueron desaparecidos y posiblemente sus cuerpos dispuestos allí Familiares de las decenas de desaparecidos en medio del conflicto también llegaron a este lugar con flores sirios cartas e imágenes religiosas para recordar a sus seres queridos A un mes de las elecciones regionales la misión de observación electoral presentó los mapas y factores de riesgo electoral señalando con preocupación que hay 166 municipios en riesgo por factores de violencia o trashumancia donde los ciudadanos no podrían votar en libertad con el apoyo con el apoyo de la unión europea y especialmente los gobiernos de suecia y alemania la misión de observación electoral entregó hoy el mapa consolidado de riesgos electorales por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y de violencia para las elecciones del 29 de octubre son 166 municipios de varias regiones del país los que tienen alerta de riesgo medio alto o extremo de estos 166 municipios incluyendo la transformancia electoral tenemos 83 municipios que se encuentran en riesgo extremo 56 municipios que se encuentran en riesgo medio y 27 municipios que se encuentran en riesgo alto hay cuatro corredores de departamentos y municipios con mayores riesgos primer corredor va desde la guajira pasa por norte de santander cúcuta y sus municipios aledaños y llega a Arauca nos detenemos de manera particular en el departamento de Arauca porque el departamento de Arauca como departamento es uno de los departamentos que concentra los mayores niveles de riesgo para este proceso electoral igual que lo hizo para el proceso electoral del año pasado el segundo corredor va desde la frontera con Venezuela pasa por cúcuta y los municipios vecinos llega a la región del catatumbo y sigue por el sur de bolívar el bajo cauca antioqueño y urabá de antioquia y chocó es un corredor donde tenemos presencia no solamente grupos armados ilegales de manera particular estamos hablando del clan del golfo estamos hablando de presencia de economías ilegales pero sobre todo estamos hablando de temas relacionados con constreñimiento al elector el tercer corredor va por la costa del pacífico chocó buena aventura cauca y nariño y el cuarto comprende el bajo y medio putumayo amazonía orinoquía bichada meta y baupés debido a la presencia de las disidencias de las FARC de manera particular una preocupación por el estado mayor central y la capacidad de afectación en estos territorios pero la muea advierte que a pesar de que hay 83 municipios con riesgo extremo eso no significa que no vaya a haber elecciones allá rodolfo hernández no podrá seguir como candidato a la gobernación de santander el consejo nacional electoral anuló su inscripción el presidente gustavo petro criticó esa decisión el consejo nacional electoral declaró la inhabilidad de hernández para aspirar a un cargo de elección popular por acumular tres sanciones disciplinarias en cinco años la votación de la sala plena ampliada con dos conjueces decidió por seis votos a favor y cuatro en contra la revocatoria de la inscripción de la candidatura de hernández el ingeniero rodolfo hernández en su cuenta de equis se declaró víctima de lo que llamó la politiquería y los corruptos que según él se tomaron el sistema porque esta decisión de revocatoria fue eso politiquera magistrados que están a la orden de partidos contra los que he luchado desde que empecé instituciones como la procuraduría maniatadas por clanes sirviendo a merced para asesinar políticamente a sus contendores colombianos esta cacería que me han hecho con ese despliegue de recursos y esa insistencia la han visto en contra de atracadores y ladrones no porque así es nuestro sistema premian al bandido y atacan al que lucha por erradicarlos dijo hernández por su parte el presidente gustavo petro en su cuenta de la red social x se mostró contrario a la decisión del consejo electoral debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el consejo nacional electoral con el caso de rodolfo hernández mi rival en la presidencial se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la cidh que es de obligatorio cumplimiento es la población la que debe decidir libremente sus mandatarios locales en muchas regiones decisiones administrativas del cne están cambiando la decisión de los pueblos el próximo 12 de octubre la corte suprema de justicia se reunirá para analizar la carta de la ex fiscal Amparo Cerón quien advierte que no renunció a su postulación para ser fiscal general pese a que el presidente gustavo petro presentó una nueva terna en la que la descarta el lío por la elección de la nueva fiscal crece por la presentación de una segunda terna de candidatas por parte del presidente petro en la que se excluyó a Amparo Cerón quien hoy precisamente envió una carta a la corte suprema en la que advierte que el presidente no se comunicó con ella para pedirle que renunciara a su aspiración para tomar esta decisión administrativa no fui consultada tampoco se pidió mi consentimiento para excluirme por manera que es fácil apreciar que se trata de una revocatoria directa Cerón en su carta dice que se debe respetar su derecho a ser elegida y asegura que su aspiración sigue en firme el ex magistrado del consejo de estado Marco Antonio Velilla considera que sin la renuncia de Cerón no se puede modificar la primera terna pues no se cumple ninguna de las causales para revocar la candidatura de Cerón constitucional y legalmente debe votar por la terna que recibió salvo que las personas que hagan parte de esa terna no tienen las condiciones constitucionales que son las mismas para ser magistrado de la corte suprema de justicia en la segunda terna el presidente Petro cambió el nombre de Cerón por el de Adriana Camargo durante la llamada toma a Bogotá el presidente Gustavo Petro anunció que condonará los créditos del programa Serpilo Paga y también que se reunirá con el presidente chino Xi Jinping a quien dijo que le hablará de la posibilidad de soterrar una porción de la primera línea del metro de Bogotá con un consejo de seguridad en la localidad de Kennedy inició la toma a Bogotá el presidente Gustavo Petro lideró el encuentro en el que la alcaldesa Claudia López puso sobre la mesa el déficit de policías en la capital el esfuerzo se centra en que todo el personal policial que hoy está en actividades administrativas cuando fue educado para otro tipo de actividad debe salir a las calles hace 10 años había 20 mil policías aproximadamente en Bogotá y hoy hay 16 mil 400 para el mandatario la verdadera política de seguridad debe ser la educación por lo que anunció que condonará los créditos del programa Serpilopaga hemos asumido que la nación los va a pagar entre un 100% y un 50% es una cantidad que puede llegar hasta 134 mil millones de pesos aunque el metro no fue un tema de discusión Petro aprovechó para insistir en que se haga subterráneo y anunció reunión con el gobierno chino para viabilizar esa posibilidad tengo entrevista con el presidente chino el 25 de octubre veremos que dice el jefe de estado chino sobre estos temas si nos puede ayudar el presidente en su paso por Kennedy anunció que financiará la construcción de una universidad pública en SUA la facultad de medicina de la universidad distrital en Bosa y una universidad en Kennedy el encuentro entre los mandatarios finalizó sin acuerdo sobre el tema de los subsidios para las familias más pobres en la capital en eso no coincidimos no habrá cambios en la política de transferencias monetarias para Bogotá desafortunadamente mañana el gobierno nacional se trasladará a las localidades de Engativayzúa en el día de la acción global por el acceso al aborto legal y seguro grupos feministas se movilizaron por las calles de Bogotá desde la plaza de Bolívar lo hicieron para exigir el cumplimiento de la sentencia que ampara el derecho al aborto hasta la semana 24 de gestación sin ninguna causalidad y en cualquier momento del embarazo en las tres causales despenalizadas desde 2006 denunciaron que hay obstáculos para las mujeres a pesar de la orden del alto tribunal y de la resolución del ministerio de salud durante la marcha hubo algunos hechos de vandalismo y caos vial en el centro de la ciudad la registraduría nacional lanzó una plataforma para que los colombianos descarguen certificados y registros de manera virtual después de tres años de trabajo la registraduría con cerca de dos mil trabajadores logró la digitalización de 74 millones de registros de nacimiento partidas de matrimonio y certificados de defunción según dijo el registrador en cinco minutos se podrá tener el documento a un costo de 15 mil pesos todo ciudadano colombiano sea en el país o en territorio extranjero podrá sacar su registro civil de nacimiento o la copia del registro de función o el registro civil de matrimonio esto con la ventaja de que todos los servicios digitales de la registraduría ya quedan en plataforma en caso de que el documento no se encuentre o esté deteriorado en 24 horas se buscará el original y se le envía al ciudadano a su correo electrónico en un exclusivo sector de medellín las autoridades capturaron a william monsalve alias dimario cabecilla del clan del golfo el detenido según las autoridades es el encargado de la compra de material bélico para el fortalecimiento del clan del golfo este hombre además sería el responsable del homicidio de un policía en el departamento de córdoba las disidencias de las farc liberaron a dos soldados del ejército en cumbitar a nariño la cruz roja internacional recibió a los dos soldados profesionales quienes habían sido secuestrados hace más de un mes por el frente franco benavides del estado mayor central a cargo de alias iván mordisco el proyecto de regio tram del norte enfrentó de nuevo a la alcaldesa claudia lópez con el gobierno del presidente petro en una carta enviada a la alcaldesa claudia lópez y el gobernador de cundinamarca nicolás garcía el gobierno nacional informó que el regio tram del norte sería cofinanciado sólo si se proyectaba para uso de pasajeros y carga contenga una solución integral frente a la coordinación y complementariedad entre los sistemas de transporte férreo de carga y de pasajeros en caso de estar interesados en la cofinanciación de la nación a dicho proyecto se incluyan como parte integral la documentación a ser entregada lo que generó una nueva discusión entre gobierno y alcaldía otro proyecto de movilidad que para el gobierno nacional negarle a Zipaquirá Cajicachia y Bogotá tener al fin el regio tram del norte un tren eléctrico de transporte público no dejan hacer ni las supuestas prioridades del plan nacional de desarrollo Bogotá región se respeta el ministerio de transporte asegura que tampoco hay soportes de estudios de factibilidad técnica ni coherencia con el plan de ordenamiento territorial Panamá registró un récord histórico de llegada de migrantes irregulares de otra parte Cuba anunció medidas de emergencia para enfrentar la escasez de combustible Noticias del Mundo en Noticias Centro 1 CMI Panamá supera el paso de 400 mil migrantes que llegan al país por la selva del Darién según las cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá hasta la fecha 399 mil 606 personas ingresaron al país récord histórico a comparación del 2022 que ingresaron 248 mil las autoridades de Panamá claman por más cooperación internacional para administrar el creciente flujo migratorio El régimen cubano anunció medidas de ahorro energético y restricciones por la escasez del combustible y las dificultades financieras para su importación e indicó que las medidas de ahorro están dirigidas a asegurar las principales actividades de la población y la economía como la agricultura los servicios prioritarios en sectores como la salud y el turismo También mencionó que el transporte público sufrirá los efectos de la limitación de combustible Republicanos de la Cámara de Representantes rechazan proyecto de financiamiento para evitar el cierre del gobierno federal indicaron que no consideran un plan bipartidista del Senado para financiar el gobierno más allá de la fecha límite del fin de semana puesto que el año fiscal cierra el 30 de septiembre e inicia el primero de octubre el presidente de la asociación colombiana de ingenieros asiem daniel enrique medina pidió medidas inmediatas al gobierno para resolver la crisis financiera de las comercializadoras de energía durante el foro de enercol se hizo un llamado al gobierno nacional para que desembolse los recursos a las comercializadoras de energía que tienen dificultades financieras poniendo en riesgo su operación el presupuesto corresponde a los subsidios que por ley tiene que girar el gobierno y a las deudas pendientes de los usuarios que se efectuaron durante la pandemia el saldo alcanza los 5 billones de pesos que hay que tener una solución más definitiva para evitar ese estrés financiero que ellos llaman apagón financiero y que terminemos pues afectando a todos los consumidores es un riesgo alto el dirigente señaló que ese es un riesgo que debe cubrir el gobierno para evitar problemas en el sistema eléctrico que deriven en cortes o racionamientos de energía no se puede hablar de apagón nadie puede concluir que vamos hacia una una falla de energía pero aumentan los riesgos y los riesgos son pues el fenómeno del niño menos lluvia y las tarifas suben lo cual también afecta a los hogares vamos a tener que depender más de las térmicas lógicamente para eso fue que fueron construidas finalmente hizo un llamado sobre el gas natural donde considera que debe mantenerse una política de exploración que garantice la soberanía energética la ministra de vivienda Catalina Velasco anunció un billonario plan para reactivar la construcción se trata de un plan de reactivación para el sector de vivienda afectado por la desaceleración de la economía se dispone de 2.5 billones de pesos los cuales se destinarán a través de líneas de crédito del Fondo Nacional del Ahorro y FINDETER de esta manera se beneficiarán a quienes vayan a adquirir vivienda propia otorgando créditos hipotecarios con bajas tasas de interés se tendrá prioridad a vivienda social y vivienda de interés prioritario va a tener un impacto va a tener un impacto y por supuesto trabajamos con gasto público y con crédito para que los tiempos que se tomaría el sector en recuperarse se disminuyan en el caso de FINDETER los beneficios van dirigidos a las constructoras que han tenido dificultades para culminar sus proyectos sustitución de pasivos como nuevos recursos a tasas digamos razonables frente al programa de mi casa ya se estarían entregando 75 mil créditos al cierre de este año los comerciantes reunidos en Cali cuestionaron hoy la reforma laboral aseguran que no generará empleo la noticia económica del día el 68% de los comerciantes empresarios colombianos aseguran que sus ventas han disminuido en los últimos 12 meses 13 de los 19 sectores del comercio del país están creciendo de manera negativa aspectos como el aumento de costos la inseguridad y sobre todo la reforma laboral incrementan el pesimismo entre los comerciantes no ataca la generación de nuevos empleos no focaliza la informalidad para que los informales transiten al mercado laboral colombiano los empresarios aseguran que esta reforma está planteada en un momento en el que la economía está decreciendo y enfatizan en la falta de generación de empleo que trae consigo realmente es una reforma nefasta para el país no solo no genera empleo no solo no reduce empleo lo peor es que destruye empleo las declaraciones de los empresarios se dieron durante el congreso nacional de comerciantes empresarios presidido por fenalco en santiago de cali y que tiene como objetivo la discusión de un planteamiento ¿hacia dónde van colombia un año después del inicio del gobierno de gustavo petro? para bruce mcmaster presidente de la andy el gobierno está equivocado con la reforma que quiere hacer a los servicios públicos afirmó que el pacto propuesto por el presidente petro debe ser para buscar consensos el presidente de la andy se refirió a lo dicho por el presidente gustavo petro quien aseguró que las leyes vigentes de los servicios públicos pusieron en un lugar privilegiado al empresario esa es una idea en mi opinión equivocada él tiene que acordarse y él tiene que recordar bien la historia y tiene que acordarse de cómo en los años 90 teníamos una situación complejísima en términos por ejemplo de suministro energético hasta el punto de que tuvimos un apagón que esperemos nunca se repita en un país como Colombia en donde básicamente lo que se hizo fue crear las condiciones para que las inversiones que no podía hacer el estado las hiciera el sector empresarial y dijo que en el acuerdo nacional que propuso el mandatario nadie debe arrodillarse nosotros creemos que además debe ser un acuerdo amplio un acuerdo en el cual nadie se la arrodilla a nadie sino que por el contrario nos sentemos aún si tenemos diferencias grandes y podamos producir soluciones que sean las soluciones que Colombia necesita las declaraciones fueron entregadas durante el congreso de agroindustria de la ANDI el director de planeación nacional Jorge Iván Velásquez anunció que el gobierno buscará mayor flexibilidad de la regla fiscal según el director de planeación nacional Jorge Iván González se adelantan unas mesas de trabajo para evaluar si es viable una mayor flexibilidad de la regla fiscal la cual ejerce un control al gobierno de lo que puede gastar con base a sus ingresos esa posibilidad se buscaría solo para financiamiento de proyectos verdes tiene beneficios futuros enormes no se introduzcan como una parte del gasto de la inversión corriente sino que se excluyan y eso genera un margen fiscal un poquito más amplio que el que tenemos ahora el funcionario reconoce que el presupuesto del próximo año está ajustado debido al alto servicio de la deuda al gobierno le tocó aceptar dos limitaciones muy complicadas el aumento del servicio de la deuda por ejemplo el aumento del servicio de la deuda pasa entre el 20 23 el 20 24 aumenta 30 billones de pesos solamente el diferencial el director del DNP afirmó que entre los objetivos del gobierno está en buscar un trabajo coordinado con las regiones para tener un mejor direccionamiento de la inversión el índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró al alza el índice selectivo MSCI Colcab de la bolsa de valores de colombia subió 0,92% a 1.117 puntos la acción preferencial del grupo suramericana fue la que más subió con una valorización de 10,09% a 12.000 pesos la acción preferencial de Corfi colombiana fue la que más bajó con una pérdida de 5,13% a 10.720 pesos la acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos al movilizar más de 19.000 millones de pesos con una aparezón positiva de 7,01% a 5.080 pesos el dólar cerró a la baja indicadores económicos en Noticentro 1 CMY la tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.085 pesos con 57 centavos los profesionales del cambio compra la divisa entre 1.880 pesos y la venden entre 1.940 pesos 1 euro cuesta 4.326 pesos con 10 centavos la libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 47 centavos el azúcar se transó en 26.99 centavos de dólar la libra el barril de petróleo WTI se cotizó en 91 dólares con 81 centavos la referencia Brent para Colombia se cotizó en 93 dólares con 13 centavos una acción de Ecopetrol cuesta 2.333 pesos hasta aquí Noticentro 1 CMI